Aquí está en otro vídeo más de FIFA 22 y nada, concretamente en el día de hoy os traigo como tal la solución de Luis Paqueta que ya sabéis que bueno, para los que queráis ver en sí solo lo que será la solución, paséis el vídeo hasta la parte final y os pongo la solución a la que hemos llegado, ya sabéis que hago estos vídeos en directo pues alusión a la solución como he llegado como tal en directo todos juntos pero bueno, para los que me queráis ayudar como tal en sí a ser el jugador pues comenzaríamos, como digo chicos, empezamos con el primer reto nos pedirían concretamente un jugador de Brasil nos pedirían jugadores de equipos de la semana que sabemos que va a ser Soma va a la acción M83, química 80 y nos pedirían 16 jugadores ya sabéis que vengo de grabar los retos de los de Draler y tal y vengo con varios retos y ya más o menos sé cómo están los mercados y demás así que bueno, pues vamos a ir viendo, nos pedían un 4-2-3-1 como tal de formación así que vamos viendo, pero bueno, 4-2-3-1 y a ver, 4-2-3-1 aquí sin paréntesis ni nada, ¿no? así que nada, y comenzaríamos, a ver, lo primero de todo es ponerme aquí a Soma básicamente así nos quitamos lo de los jugadores como tal de... del este de... del este y aquí jugadores de Brasil, yo creo que lo mejor es ponerme a Alex Telles básicamente Alex Telles, que aquí ya no sé qué hemos escrito, a ver, Telles Vale, lo ponemos por aquí y nos lo quitamos, como digo, chicos de en medio y ahora vamos a ir buscando, nos pedirán una química 80 en principio, pues vamos a buscar jugadores de la Premier y nos quitamos de historias que son los más baratos básicamente y aquí, pues la opción de meternos como tal lo que sería PIFOR mismamente y vamos a ir buscando en medio de 82 ya sabemos que aquí, pues lo hemos visto en los estos de antes la opción es Stone por aquí y por aquí sería Pelicueta no sabéis que os recomiendo siempre que os veáis como tal todos los SBC desde el primer vídeo que os subo hasta tal, para que veáis un poquito el porqué de porqué me meto a este jugador y no a otro, pero bueno, a ver Kovacit por aquí y por aquí es Partey vale y luego se me olvida tenemos que meternos por aquí a ver, aquí sé que hay que meterse a Jiménez vale y luego nos quedarían por aquí que tenemos que meter varios que concretamente de la Premier no sé si tenemos tantos o sea, nos piden 3 en roca un pistán más ya que a lo mejor hay que meter alguno en medio de 82 alguno nos va a salir un poquito más caro pero bueno, estarían Mount Alan y Fernandinho bueno, estaría el Holbert este que es el más barato de todos que antes se me ha pirado la pinza a ver, pues este Holbert Mount a ver, Mount y Fernandinho Fernandinho vale pues hecho la química la damos de sobra la media la damos ya veremos si sobra o no la damos de sobra ya aquí pues en vez de Fernandinho voy a meter aquí que sería el más caro Rubén Neves a ver si se puede y si ya aquí en vez de lo que sería Mount nos vamos a meter a Odegaard a ver levantamos un poco la plantilla ya por lo demás es que no no habría sido esa barata más la plantilla a ver si a lo mejor los de M-82 cuesta más que los otros pero vamos así sería la plantilla como digo jugadores de Brasil tenemos a Yatelle por lo tanto hecho y la verdad que bastante facilita este primer reto nos piden un total de 3 yo creo que tampoco Luis Paqueta es un grandísimo jugador o sea que no nos pueden pedir retos muy difíciles pero bueno ahora nos pedirían un jugador Uber y Ad ya sabéis que nos piden cosas en plan del equipo o temas de nacionalidad o temas de la esta en este caso sería de la League One nos pedirían media 84 que venga 75 11 jugadores y un 4-3-3 entre paredes y dos pues vamos a ver y nos vamos a meter por aquí y nos vamos a poner por aquí el 4-3-3 entre paredes y dos a ver 4-3-3 entre paredes y dos y nos ponemos por aquí esto y a ver jugadores de Uber ahora sí que concretamente hay que buscarlo no se me ocurre el tema de saber que Alex Tellez está a precio de mercado para ficharle y vamos a ver aquí la League One a ver concretamente habrá que buscar versión de oro a ver y tendría que ser de media 84 ya sabemos que la nación es Vizkenaldu no hay más así que Vizkenaldu le metería ahí de delantero vamos a ver media 84 sabemos que es David Silva David no David de Gea de Gea aquí vale aquí sabemos que creo que son de la serie básicamente lo vamos a ver pero creo que las opciones son los de la serie a ver defensa centrales y si no vamos a ver me da 84 que me metí antes ah no son los de la Liga Santander pero bueno vamos a ver bueno si Liga Santander es que Liga Santander por tema de química nos compensan por tema de precio a ver estaría Piqué Xavitz Jiménez y ya está a ver Piqué a ver Xavitz a ver vamos a meter por aquí Jiménez vale y por aquí nos metemos a Tripier Tripier vale ya aquí me da 34 sabemos que es Henderson creo que era Foden a ver Foden y era Tieleman a ver aquí creo que en vez de Foden el que costaba más noto era Havers si bueno está en el mismo precio ya que la parte de arriba habría que ver a nivel de de cosillas a ver a nivel de delantero medio 84 pues mira aquí nos va a compensar al final meter a Ben Yedder en vez de Vignanlu va a ser Ben Yedder le metemos por aquí Vignanlu le dan por saco nos piden uno nos da igual uno que otro le podríamos meter aquí a Ben Yedder y a ver a nivel de extremos a ver aquí siempre la opción está Dic que siempre creo que es el más barato vamos a meter a ver si convenzamos si no sería Grey Lease por ejemplo pero bueno Grey Lease y extremo derecho aquí sería Seijet no sé que nada Seijet y a ver si damos la química nos piden química 75 o sea que no aproximadamente vale pues nos quitamos aquí a Tadic y nos vamos a meter a Grey Lease a ver Grey Lease ahí vale mejor nos vamos a ver la química y a ver aquí me puedo quitar la de Gea por ejemplo y meterme a creo que es a Senjo vamos a ver aquí la Liga Santander y es a Senjo ¿no? sí vale la media la seguimos dando que media 34 lo único la química química podríamos hacer aquí así pum bueno que convenzamos esto aquí así ¿no? esto podríamos hacer así pum esto así pum seguimos por poquito ¿eh? este no da más química así a ver a ver media 83 a ver si podemos meter por aquí a Gaya y damos la media ¿no? vale pues ya está podemos seguir bajando media que a ver aquí baja media pues mira en vez de Javier podemos meter a Kovacit a ver si podemos bajar la media y no o sea que aquí tiene que estar Javier a ver pues ya está damos la media que en la química damos 78 y nos piden 75 o sea que tampoco es nada de locura los jugadores de Over It sería Ben Yeder y el algo digo que que vamos que ya está o sea que no podemos retocar nada más así que bueno tampoco nos haría salir una plantilla tan cara o sea la verdad que oye ha estado dentro que facilita y ahora vamos a ver vamos a ir a por esta que sería la de en plena forma que nos pedirían jugadores del equipo de la semana nos pedirían uno que sería la segunda nacional media 85 de valoración química 70 y número de jugadores son 11 por lo tanto vamos a ir viendo como digo chicos pero bueno a ver la formación es 4-1-2-1-2 así que a ver 4-1-2-1-2 a ver y nos pedirían jugadores del equipo de la semana que sería el único raro que sabemos que tenemos aquí a Soma a ver Soma metemos por aquí y nos quitamos eso y ya por lo demás pues buscar jugadores de medio 85 que tampoco sería muy complicado ya os digo y a ver como cuadramos la química tampoco debería ser complicada la verdad pero bueno medio 85 para cuadrar la química ya sabéis que este es el más barato por lo tanto le metemos por aquí de aquí ya sabemos que como siempre tenemos que buscar jugadores de la serie A concretamente para poder ser defensas centrales que ya sabéis que estamos en las mismas tienen que ser de League Bonucci y de Virgen así que metemos aquí a este metemos aquí a Bonucci de aquí pasamos para que este y aquí de League ahí de aquí sabemos que tiene que ser Georgino aquí sabemos que tiene que ser en Didi vale eh quien más Silva pero Silva con V es que yo también te la eh o sea ahí no habéis visto nada básicamente ahí no habéis visto nada que madre mía pero bueno David Silva y cuál es el otro que sé que es de la creo que es joder no me acuerdo de coleo sé que es de la Premier pero no me acuerdo de la misma jugadora a ver Gundogan tío siempre se me ha olvidado Gundogan de aquí sé que la parte de arriba es Firmino vale y Cavani la química ni de coña por la verdad que ni de coña así que nada eh pues nos quitamos a Silva y vamos a ver Henderson damos la media que sobre todo es muy importante y mejoramos bastante la química a ver aquí habría la opción de meternos por aquí a este mejoraremos la química y si hacemos así algo más mejoramos el tema del portero básicamente que tenemos no acuerdo pero sé que hay uno en la serie del Milán no de la Premier sino en la serie a ver que entonces nos ha pasado una cosa por el estilo y es el Mainland este pero no damos la media pero ahora sí que daríamos la química a ver esto es lo que me va a doler la cabeza ahora a ver primera media no podemos bajar más a ver cómo le hacemos esto es que estoy pensando no se me ocurre nada es que no hay alternativas la única alternativa es en vez de Mitchell tenemos que meter un un portero más caro que sea de la serie básicamente es lo único que podemos hacer y quitarnos estas dos líneas rojas y es lo único que podremos hacer a ver serie A portero podemos meter aquí a Jandandovic y ahora podemos abratar costes cómo podemos abratar costes pues llegando y siendo aquí en vez de Gundogan me puedo meter joder en medio Gundogan parte y no joder es que se me van los jugadores tío de verdad o sea a ver en vez de party en vez de este claro funden y esta gente tío es que se me pira pero bueno Telemann ya sabemos que no podemos tocar más pues así se quedaría chicos nunca la puta de Jandandovic a ver no me convence la verdad a ver Gundogan Gundogan y aquí quiero uno de la serie de medio 35 que no sé cuál me voy a meter no tiene que ser necesariamente un portero que por ejemplo el Mingo Savice es una opción Martínez y ya está o sea olvídate porque no hay más así que me voy a meter a Martínez nos quedamos por uno de aquí es que me cago en todo de verdad lo que no me pasa a mí tío si hacemos aquí así o sea no lo entiendo tío o sea aquí tenemos más química y por qué tenemos más química así tío casi que es absurdo no lo entiendo tío lo prometo de verdad que es absurdo ah bueno es verdad porque claro tenemos la química con Delige y Bonucci que es del mismo equipo nada pues sí que tiene que ser así chicos no hay otra opción a ver Telemann Telemann y le quitamos aquí a este y metemos a Hernando pues por la tontería de la química nos va a costar un un poquillo más de dinero pero bueno como digo chicos esto jugadores de la semana seuma me da 35 química 70 tenemos 76 pero no hay alternativas y plantilla 11 jugadores por lo tanto vamos a echar cálculos como siempre a ver cuánto nos costaría a este jugador que desde luego ya os digo que no me lo voy a hacer no me aseguro a ver 22.650 más 34.200 200 monedas serían 56.850 ya que aquí serían 93.900 monedas que serían 150.000 700 en cuenta a ver según fútbol lo que cuesta que vamos últimamente se están inventando los precios los jugadores pero así os lo digo pero vamos con un par de huevos porque madre mía de verdad o sea no se lo tienen ni ellos los precios que ponen de verdad pero bueno a ver aquí estaría y nada es que la que os digo que según ellos cuesta 135.000 según yo cuesta 150.000 en este caso no varía tanto el precio esto sí que puede ser cuestión de yo lo estoy grabando a esta hora tal ellos a lo mejor esto no han refrescado hasta yo que sé hasta dentro de dos horas no lo refrescan puede ser pero es que se inventan el precio de los jugadores muchas veces pero bueno el tema de Luis Paqueta si lo vemos a nivel de delanteros diré bueno es que sería el segundo de más media después de Mbappé pero es que Mbappé está bajando el precio o sea eso es lo primero porque ya la última vez que lo miré está en 1.400.000 ya está en 1.268.000 o sea que Mbappé cada vez está más accesible eso es lo primero diré ¿compensaría Luis Paqueta? no si comparamos con el siguiente será Ben Yedder son 4.000 monedas tiene más ritmo como otra Ben Yedder y encima el francés que te va a dar química con mucha gente como tal y uno es del Olympique de Lyon y el otro es del Mónaco que son los equipos así tal compensaría que Cristo vaya más velocidad tenéis ahí a David que son 16.000 monedas en un caso me pillaría Luis Paqueta diré bueno es que Luis Paqueta de MCO de MCO ahora veremos pero de delantero como tal así no vale o sea ni tiene el ritmo y es un pastizal de lo que sería a nivel de MCO como digo chicos pues sería media 86 como digo sería una vuelta alternativa concretamente a la opción de Drattler por ejemplo que serían 160.000 monedas compensaría el que no compensa de ninguna manera es Drattler básicamente que hace poco habéis tenido el vídeo si nos ponemos a mirar ahí a nivel de tal pues sí que compensan por ejemplo más que Vignal por ejemplo y Berratti pues ahí estaría con él también que está claro que compensaría más a Berratti pero vamos yo de centro de campo que me haría sería Berratti Luis Paqueta este y me metería por ahí como tal lo que sería un Vignaldu pero este Vignaldu o me metería por aquí este que es gratis o sea que dentro de lo que cabe no está mal si miramos a nivel de lo que sería de la nacionalidad ya os digo chicos bueno vamos a mirar primero antes de nada a nivel de jugadores aquí que estaría en el top no no está en el top pues esto ya sabéis que punto negativo básicamente y el acodigo que estaría en segunda página que tampoco estaría tan mal básicamente pero bueno si lo miramos a ver si es Hakimi y tal con Bamba y tal bueno tampoco está muy caro yo creo que está bien en calidad a precio lo único que hay que cambiarle que convenza más de MSO por lo menos a nivel de la de la liga a nivel de nacionalidad vamos a ver joder a ver si soy capaz de pinchar Brasil vamos a quitar League One y vamos a ver a nivel de jugadores como digo chicos de Brasil no está en el top ni de coña ya lo veis estaría por aquí había gente como Marquinhos que tiene más media y cuesta menos y tiene bastante más de ritmo así que si lo miramos aquí a nivel de yo que sé Gabriel Jesús por ejemplo que es extremo derecho por ejemplo Gabriel Jesús es extremo derecho nada hay otros que tienen muy mal ritmo así que si lo miramos lo comparamos por ejemplo con Firmino está mejor como tal Firmino o sea sin buenas dudas o sea porque estarían ya veis que encima el ritmo es similar está claro que Firmino sería mejor opción a nivel de nacionalidad por lo tanto ya nos olvidamos básicamente a nivel de nacionalidad también estaría claro que está mejor que gente como Fred pero es que Fred de medio centro defensivo flipad sabes con 81 de ritmo pero bueno está claro chicos que nada si miramos aquí a nivel de centrocampistas concretamente estaría en el top ¿no? bueno no pues no bueno podría estar en el top por aquí básicamente así que sí que están en el top lo único que yo en mi cabeza está que o sea que es centrocampista pero es delantero pero estaría en el top la verdad sería bastante barato a ver está bien en calidad precio la única la única parte negativa es eso que yo creo que estar en el top si le cambias en vez de en vez de estar de delantero le metes de MCO sinceramente de MCO se la sacaría pero bueno a nivel de características del jugador tiene 4-3 que cumple con los requisitos mínimos porque es lo que normalmente suelen tener estos jugadores 4-3 de filigrana y perna mala tampoco es nada que digas hostia madre mía que locura no tiene 5 tal como darle pero bueno luego la que os digo de delantero yo le cambiaría de delantero de SD MCO o MCO lo que sea hay que implicar mucha pasta de cambio de de posición de delantero no me convence sinceramente de MCO bueno por lo demás sería de Brasil buena nacionalidad o límite de Lyon en lo que sería la Ligue 1 tampoco es que haya una gran cantidad de jugadores de límite de Lyon o sea top ya digo que la Liga francesa es lo que sería Varese en Germen y poco más y luego la Liga la Ligue 1 así que nada luego a nivel de características es que es verdad que es un jugador muy completo porque la verdad que si os fijáis tiene unas características que sobre todo a nivel de físico defensa tal está muy compensado sería MC o sea es que al final tú te pones a mirar y este es delantero un delantero tendría 40 de defensa o sea es que al final lo han metido ahí pero este de su versión de oro no sería delantero si miramos a nivel de rasgos tendría entrada agresiva clase tiro con el exterior y recatador técnico tiene buenos rasgos no está mal yo a la Codigo diré ¿recomiendas que hacerlo? pues sí la verdad que que sí es caro porque la verdad que yo la Codigo a mí los SBCs a no ser que lo vea súper claro que está súper barato y es una chetada increíble este no es una chetada increíble no está mal en calidad a precio yo le daría a lo mejor un 8 de nota o una cosa así pero bueno yo sí que me lo haría antes que trailer por ejemplo me lo haría pero claro ¿cuál es el tema? que es un pot básicamente o sea que no lo hagáis ahora o sea yo me esperaría a ver si en estos 28 días hay otra opción más barata como digo chicos así que nada yo os diría yo me lo haría pero habría que esperar de aquí a 28 días que es que son 4 semanas o sea es un mes de aquí a un mes ahí estará todo el tema de actualización de navidad hay 20.000 millones de cosas por lo tanto van a sacar gocillas muy interesantes por lo tanto Lucas Paquete de momento ahí está sabes que tampoco creo que tengáis la necesidad de ya de ya de meterle en el equipo por lo que sea si tenéis la necesidad de ya de ya pues los metéis pero si no como digo hay momentos por ahí ya veremos dentro de 28 días como está el tema pero bueno por lo demás chicos ya sabéis que vamos a voy a poner por aquí las plantillitas ya sabéis que siempre os digo que las pongo al final y no miento así que nada chicos vamos viendo ya a ver esta sería la primera plantilla ya sabéis chicos que esta concretamente sería para lo que sería la el reto de Brasil básicamente y esta sería la plantilla que os recomiendo para el reto de la League One y esta sería la plantilla para el reto que os recomiendo de en plena forma ya sabéis que los que esperan antes de nada espero que os sirva el vídeo y los que tengáis alguna mejor solución para alguno de los retos pues me lo podéis poner también os cuenta el día que os estoy grabando esto a la hora y tal no sabéis que luego van varios los jugadores pero si aún no tenéis alguna mejor solución me mencionáis en Twitter yo retuiteo o fijo en los comentarios para los que queráis ayudar que es la que os digo también lo que busco en estos vídeos sabéis que aparte que os sirva el vídeo es que entre todos pensemos lo que serán mejores soluciones y que nos ayudemos entre todos porque la que te digo yo a lo mejor yo tengo un reto que una plantilla que es más resuelta o sea una plantilla que resuelve el reto de una manera más barata de la que lo ibas a hacer tú y tú otro que lo ibas a hacer de una manera más barata o sea el rollo es que nos ayudemos para conseguir el jugador de la manera más barata posible que es el objetivo de todos básicamente y a lo mejor yo que sé yo te ayudo tú me ayudas nos ayudó otro chaval y al final nos ayudamos entre todos creamos una comunidad sana como digo chicos y al final cumplimos el objetivo de todos que es hacer los jugadores que es lo importante y de la manera más barata posible así que como digo chicos termino por aquí el vídeo y nos vemos adiós y al final